Música 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 Ay Leloman gigante la concha de la lora Lo estoy grabando ¡A la puta madre! ¡Nos damos vuelta! ¡Nos damos vuelta! ¡Hijo de puta! ¡Yo me hago basta! ¡Yo me hago basta boludo! ¡Yo me hago basta! ¡Ay Dios! ¡Jajaja! ¡Qué juleado! ¡Ay que brazo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Viste basta! ¡Viste basta! ¡Viste basta! Camino al shopping Estamos a punto de saltar Vamos a saltar, porque es grave Ponte lo tengo completamente loco Chicos, ¿todo bien? ¿Al comer? Bueno Bueno A comerla A comerla ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!